Son las 7 con 22 minutos, estamos en el mañanero hasta las 8 de la mañana por la Telenoticias y tenemos que contarles sobre el rey de los tortoleros, así lo denominó la Policía Nacional. Él fue detenido en estos días y presentado así, precisamente, dijeron los policías, bien, por fin le volvimos a agarrar. Hicieron conferencia de prensa y todo para mostrar que ya lo habían agarrado. En diciembre nomás él salió de Tacumbú, ¿verdad? Y ahora la policía le volvió a agarrar. ¿Cómo? Tomaron unos videos, hicieron comparativos y le pillaron que él, ¿sabes dónde estaba operando? En San Bernardino. En San Bernardino. En San Bernardino. Sí, ahí está. El Hugo Marcelo se llama él. Estuvo operando en San Bernardino, ahí se dieron cuenta los policías que estaban y se fueron y hicieron todo un trabajo famoso de inteligencia. Un mes después de haber salido. Apenas un mes, imagínate. Él presentó todo un recurso jurídico, un habeas corpus, para lograr su libertad. Salió, pero salió no solo para vacacionarse, sino también para hacer su golpe de paso. Bueno, después de esta presentación, con bombos y platillos de la policía, de que, bueno, ahora podemos estar más tranquilos, que los vidrios de nuestros autos no serán rotos. Uno menos uno, dice, y uno de los grosos. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? La fiscalía lo liberó en horas de la tarde. ¿Por qué? Y ya ves. Y lindo lo es. ¿Eh? No, 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 no. ¿Vos estás suponiendo un caso? No, no, dije nada, por favor, no, no. Fito, yo sé ese caso que vos estás diciendo. Sí, ¿te acordás de que hizo un túnel y compañía? Que una fiscal se apasionó con el delincuente. Pero no, no estamos hablando de este caso. ¿Dicen qué? Bueno, lo cierto es que ya... Está libre. Ahora el rey de los tortoleros está libre. Va a tortolear ahora. Bueno, entonces a... Mira que se habla mucho... A no dejar en la calle los vehículos, qué sé yo. O sea, habla mucho de las vinculaciones de los tortoleros con policías. A ver, vamos a ser bien sinceros. Pero está la justicia de por medio. Y bueno, usa plata de por medio. ¿Por qué la policía detuvo a este tipo? Porque sencillamente... Había un video. No, donde se fue a operar no tenía protección. No, era su... Su zona. Su zona, lógico. ¿Por qué te parecen los tortoleros? ¿Dónde operan? En la vía pública. No, es que entran a tu casa. Estamos hablando de un tortolero. ¿Y quiénes están en la vía pública? En la vía pública están las patrulleras, los policías y demás. Y estamos hablando de un tortolero de muy buen pasar. Ayer nomás se mencionaba de que tenía dúplex, no sé qué zona de asunción y bla, bla, bla. Bueno, quiere decir que se trabaja acá a nivel profesional y a grandes escalas. Chuchongo, era. Che, mientras tanto los ladrones de gallina están años en Tacumbú. Pero años, ¿en serio? Y algunos grandes ni siquiera pisaron. Jamás entraron.